No hay nada sin ti, oh fiel Señor, que todo lo sabe de mí, cuando miras el corazón y todo lo puede ver, muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo contar. Oh, yo sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta de mí me queda de tu culpa. Oh, yo sé que tu fidelidad que yo, que nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo, todo lo sabe de mí, cuando miras el corazón y todo lo puede ver, muy dentro de mí. Oh, yo sé que tu fidelidad que lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo contar. Oh, yo sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. mi vida pasará en tu poder y en tu poder y en tu poder como yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz mis ojos me quedan que yo porque nada puede no soner que no soy nada así porque el Señor porque todo, todo, todo no sabe de mí cuando brindas el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad que cuando me mi vida nada puedo contar que en tu poder yo sé que en tu vida en tu poder yo sé que en tu poder que yo puedo negar Que su mirada apuesta en mí, me llena de tu paz. Que su mirada apuesta en mí, me llena de tu paz.